Oh, loco. La realidad, amor de mi vida, la locura no sé dónde, mi amor, te llamo, es como un sueño de verdad, mi amor, te quiero. La realidad, molida, comen los labios un oración, molida, el lugar de la palabra, el nombre de su cuenta, Dios sabe, lo que hago cuenta a veces lo que he dicho, Dios lo sabe, bajo como yo crezco su nombre, y no eres mi Dios. MOLIDRA Mi amor, te llamo, es como un sueño de verdad Mi amor, te quiero en realidad MOLIDRA Come en los labios una oración MOLIDRA En lugar de la palabra, el nombre de su cuenta Y yo sabes lo que hago, cuenta, ves lo que he dicho Y yo lo sabes, bajo como yo, que es un hombre MOLIDRA MOLIDRA Como en los labios una oración MOLIDRA En lugar de la palabra, el nombre de su cuenta Y yo sabes lo que hago, cuenta, ves lo que he dicho Y yo lo sabes, bajo como yo, que es un hombre Que no es mi Dios, MOLIDRA MOLIDRA MOLIDRA